Alfredo Adam explota contra su ex Susan Quintana tras reveladores audios que presentó el programa de primera mano de imagen televisión que conduce el periodista Gustavo Adolfo Infante. El conductor se lanzó con todo contra su expareja, incluso insinuó que no parece mujer, porque la primera vez que la vio parecía travesti. Presuntamente, según el conductor y los audios, Susan Quintana planeaba extorsionar a Alfredo Adame. En los audios revelados, se aseguró que a Susan Quintana la corrieron de Televisa a Guadalajara por piruja. Otras acusaciones fueron que tenía mala fama en su coto, es decir, en el fraccionamiento donde vive. Alfredo Adame aseguró en el programa que se vieron muy fresas porque él tenía más audio sobre Susan Quintana. El video sigue leyendo, más Morena aprueba ley a modo, en sesión ilegal más el equipo sigue y el jugador. Adiós, dice la Tota Carvajal a Bocelli más ejecutan hoy a Roberto Moreno en Texas. México busca evitarlo más denuncian abuso sexual contra juveniles del Veracruz más video. Sí, sí estoy soltera, confirma Paola Rojas divorcio de Sague. ¡Suscríbete al canal!